Ahí está montando todo listo. Cuadran todos y aquí está la salida de esta tercera prueba fuerte. Lucha por la delantera al centro, la Católica. A la delantera despega un cuerpo para el segundo lugar, bien afuera. Lo viene buscando prejuiciosa, mientras que en el tercero se va colocando Milo Alberto en pelea con Prestigioso. Cuando entran a la primera curva, la Católica despega cuerpo y medio afuera. La Católica prejuiciosa al segundo lugar, en el tercero quedan luchando a cuerpo y medio Milo Alberto. Afuera adentro está Prestigioso, luego en el quinto lugar están luchando a la parte de afuera. Qué bueno es con Out for a Ride. Último, a unos cinco cuerpos ha quedado el Nieto de Tata, 25-66. Los primeros 400 metros y a la parte de afuera prejuiciosa. A la delantera despega cuerpo y medio Milo Alberto. En el segundo lugar, en el tercero queda un cuerpo adentro, la Católica en pelea con Prestigioso. Sigue al frente prejuiciosa a la altura de los 800 metros con dos cuerpos y medio Milo Alberto solo. En la segunda posición, el tercero se va alejando el ejemplar Prestigioso. Van al poste ahora de los 600 metros con Prejuiciosa. Dominando con dos cuerpos Milo Alberto se va acercando rápidamente a la altura de los 500 metros en viaje. Está pasando a la delantera Milo Alberto despega un cuerpo en el segundo. Queda prejuiciosa. Van ahora a la entrada de la recta final Milo Alberto sigue dominando con cuerpo y medio Prejuiciosa. Prejuiciosa regresa a la carga a la parte de adentro, faltando ahora 250 metros para el final. Milo Alberto domina por cabeza, ataca adentro. La número 7 es Prejuiciosa. Aquí en los últimos 125 Milo Alberto ataca a la parte de afuera. Regresa a la delantera por cabeza. Prejuiciosa al segundo. Milo Alberto se mantiene por el pescuezo. Milo Alberto ya no por medio cuerpo. Llegó segunda. Prejuiciosa, el tercero, es para el nieto de Tata. Cuarta, qué bueno es. Más atrás llegó Prestigioso, el resto atrás con Out for a Ride en la última posición. Gracias. 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 Gracias.